Doña Miriam no solo nos abrió las puertas de su tienda, sino también de su casa. Con su cabello blanco y arrugas, demuestra que a sus 83 años, aún sigue intacta como el primer día para atender su negocio. Mandamos hacer todos los estantes y después la abrimos con 800 pesos, unas cositas por ahí, gaseosas, pasticas y así. Y después fuimos avanzando, surgiendo, surgiendo hasta que teníamos bien. Mi esposo trabajaba en la Colombia y yo la atendía con los hijos. Estaban pequeños. Y ahí poco a poco hemos ido, hasta ahora, ¿no? El 21 de septiembre de 1958, Doña Miriam y su esposo abrieron por primera vez las puertas de su tienda en el barrio San Luis, donde su fachada es el centro de atención de los visitantes. Nosotros hicimos la casa y primero vivíamos en una casa que tenemos allá arriba y entonces mi esposo dijo que hiciéramos, él tenía este lote y entonces hicimos la casita y nos vinimos a vivir aquí. Y entonces esto, desde ese tiempo estamos aquí. La tienda está próximo a cumplir 60 años. Sin embargo, sus ventas no son como en sus inicios. En su época, la mayoría de los productos tenían un costo entre 50 centavos y un peso. Todo era de 100 pesos, 50 centavos, 20 centavos. Sí, todo era así. Ahora todos son miles. Dos centavos de carne, un centavo de cilantro. ¿Y lo que hoy es? Ahora hay que comprar mil pesos de cilantro. Un peso antes, yo creo que son ahora mil pesos. Antes se paraba uno, vendía leche, café, pan, panela, de todo. Ahora, nada. Porque como hay tanto negocio, tanto supermercado y todo eso, la gente va y compra sus cosas al supermercado y todo eso. Dentro de las novedades de su tienda son las servilletas de papel y su inusual caja registradora, pues esta es un cajón en un armario de madera que hacen parte de la historia de su tienda. Manila, se llama eso. Y entonces se pica y aquí se le abren los roticos y se ponen ahí en un ganchito en la vitrina para dar las galletas, el queso, todo lo que vendemos. Afirma que en su época la gente hacía mercado con 50 centavos, mientras en sus manos cargan las monedas de las que hoy muy poca gente conserva. Con 50 centavos, hacían antiguos. Con esto compraba por ahí lo del almuerzo con 200, ¿con cuánto? Con 20 pesos. Estos son otros 50, 50 centavos. Vea la diferencia a los 50 pesos y ahora. Su casa y tienda construida en ladrillo no ha sido remodelada. Ella quiere y desea que sus hijos sigan manteniendo intacta la fachada, pues así lo quiso su esposo, quien hace dos años partió a mejor vida. Porque la tenemos así, ¿no? Como él la dejó. Las puertas están igualiticas, las ventanas. Las primeras lámparas cuando abrimos fueron estas. Esas lámparas ya tienen más de 100 años. Que las tenía mi esposo cuando vivía, tenía otra casa, entonces las tenía y cuando nos pasamos para allá las quitamos y nos las trajimos. Siempre soñó con tener un negocio y hoy lo sigue cumpliendo, como también el de atender ella misma a sus clientes. Solo espera que cuando llegue su hora sea recordada. Cuando me muera, pasará la gente y dirá, ¡ay, se acabó la vieja, se murió la viejita! ¡Gracias!